La mejor aplicación para ocultar fotos, videos y audios en el celular Android. Veamos cómo configurarla correctamente. Al abrirla aparecerá una pantalla para crear una nueva contraseña. Les recomiendo que sea única pero fácil de recordar. La escribimos de nuevo y encontraremos estas opciones. Hay una sección para fotos, videos y audios. Si seleccionamos fotos aparecerá esta nueva pantalla. Entonces vamos a elegir esta opción y podemos añadir carpetas completas o imágenes de manera individual. Solo buscamos y elegimos la imagen que queremos esconder. Luego seleccionamos la opción para importar. En este momento la foto ya no aparecerá en la galería ni en el administrador de archivos. Para añadir videos es el mismo procedimiento. Ahora si queremos que el archivo sea visible nuevamente. Solo lo mantenemos seleccionado y aparecerán estas opciones. Acá elegimos esta opción para exportar. Y volverá a aparecer en la galería. Si algún día quieren desinstalar la aplicación. Es importante que todos los archivos que fueron escondidos sean exportados. Para evitar que se pierdan o sean borrados. También les recomiendo que agreguen un correo de recuperación. Por si olvidan su contraseña. Esto lo haremos desde los ajustes. Además también se puede desbloquear con huella dactilar o patrón. Y esta opción que se llama administrador del dispositivo. Es útil para evitar que otra persona desinstale la aplicación. Y los archivos se pierdan. Entonces solo la activaremos si lo consideramos necesario. En la descripción les dejaré el enlace de la aplicación. No olviden comentar, suscribirse, dejar su like y compartir.